Juana y Elena se criaron y conocieron en Villa Dolores. Elena tenía un buen pasar. Podría decirse que la esperaba una vida sin privaciones, siempre y cuando siguiera los mandatos, casarse, tener hijos, pobreza. Juan le peleaba a la vida desde sus miles de oficios. Cuando se encontraron, la militancia por el regreso del viejo general inauguró un amor a primera vista. Los aviones presagiaban el retorno del líder. Reuniones cada vez más frecuentes, panfletos, discusiones, paredes blanqueadas, con cal gritaban, Perón, vuelve. Cuando Elena Gómez y Juan Macías se mudaron al barrio 9 de julio, la casa fue unidad básica, editorial, negocio familiar, nido. Pero Villa Dolores pertenecía a Marubens Calbretta. Las familias se desarmaban a golpe de pobreza. También a tiros, porque el dueño de sus vidas no se andaba con chiquitas. Cuando los vínculos familiares ya no podían sostenerse, los chicos eran trasladados a institutos de menores de la capital corduosa. En esta ciudad, con dueño, los hermanos Norma, Mara y Ramón iban a ser internados en un instituto. Pero alguien recordó a Juan y a Elena, que los recibieron en su casa. Después llegaron José, Ramona y Alberto. También Jorge, con su papá y su mamá en la cárcel. Había que buscarle destino. Y Juan y Elena los recibieron. A fines de los 60, siete pibes que llenaban de ruidos el patio y las habitaciones, criaban gallinas, juntaban leña, ayudaban a vender enciclopedias. Elena gobernaba ese mundo desde la cocina. Atenta a los deberes escolares, a la fiebre y a las pesadillas. Pero con la dictadura, las cosas se complicaron. Juan y Elena estaban marcados. A Jorge, el último que había llegado, lo mandaron a un instituto en Córdoba. Y Jorge recuerda, un amigo es lo que mejor que te puede pasar ahí. Yo tuve un amigo, un mejor amigo. Un día, los pibes lo agarraron del cuello. Se lo apretaron hasta dejarlo sin aire. Yo lo vi morir. Yo vi al celador escribir que fue un accidente. ¿Y yo qué podía hacer? Tenía 11 años. A los pocos meses, los hermanos José, Ramona y Alberto corrieron la misma suerte. Ramón, Norma y Mara pudieron quedarse caprichos de la burocracia. Mara cuidó de Elena y de Juan hasta su muerte. En el año 2019, con la partida de Juan, la casa quedó sin nombre. Hoy, los chicos de Villa Dolores siguen siendo trasladados a institutos de menores de la capital. Pero este año, Mara reunió a sus hermanos de crianza bajo la parra del pate familiar. Ella, la pequeñita, les contó su idea. Vamos a abrir la casa de nuevo. Juan y Elena no están. Pero el nido es mandato. Mara, Norma y Hernán, el hijo de Norma, están reabriendo la casa para que los chicos y chicas de Villa Dolores no tengan que emprender el viaje de los condenados. La casa se llama como la familia que conformaron. Miles de raíces.